hola muchachos pues estamos en orlando como bien sabéis en el parque de universals estudios acabamos de entrar y de sacarnos nuestro multipasse que nos permite entrar pues a todas las atracciones y la primera 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 que vamos a probar es la que está detrás mío que es el popeye hemos elegido esta porque hace un calor de mil demonios y es como una balsa que va por una catarata y un paseíto así muy divino puedes coger un poquito de agua date en la carita y se caen algunas gotitas algunas en la cabeza y lo cual nos va a venir muy bien para refrescarnos la cocorota o al menos eso es lo que ha dicho el muchacho de la taquilla que de luna se moja pero nada muy poquito muy poquito ahora cuando salga hacemos otro vídeo vale les voy a poner una denuncia pero que les voy a poner una denuncia se van a cagar se van a cagar estas gafas de dolce gabbana al carajo he tragado cloro ese agua tiene cloro les voy a poner una denuncia te lo juro eh david mira mira la camionceta mira o sea es como haberte tirado a una piscina con ropa igual que te vas a mojar un poquito les voy a poner una denuncia te lo juro eh donde está el muchacho es el otro para que voy a buscarlo me cago en su vida